Seis regiones europeas comparten buenas prácticas para desarrollar soluciones industriales y propuestas de negocio en torno a la economía circular. Compartir, alquilar y reutilizar es la clave. La Universidad de Ciencias Aplicadas de Turku, en Finlandia, lidera el proyecto Interreg Reduce. Los responsables regionales del proyecto se han reunido en la Universitat Politècnica de València. La UPV trabaja en el desarrollo de una herramienta de análisis para valorar las diferentes prácticas que las regiones asociadas van aportando. Centrando los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, de forma que establezcamos un marco común para poder comparar y poder luego cada uno aplicar en su propia región la posible validez de esas buenas prácticas y desarrollar. En la comunidad valenciana también son socios de Redius, el Instituto Valenciano de la Edificación y la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Ya estamos aplicando estos principios de economía circular, por ejemplo, a la manera en la que vamos a estar licitando proyectos de arquitectura en un futuro. También lo estamos incorporando, por ejemplo, a una línea de financiación, de renovación de espacios, que tendrá también que, de alguna manera, poner en valor que se apliquen estos principios de economía circular y de sostenibilidad. El proyecto finalizará el 31 de enero del año 2023. Gracias por ver el video.